Hola amigos, bienvenidos a un video más. El gobierno del presidente Nayib Bukele está haciendo entrega de frigoríficos a las unidades de salud de todo el país para garantizar el almacenamiento de los fármacos. Sobre este tema, la diputada Cecilia Rivera opina en qué condiciones mantenían las vacunas los gobiernos de ARENA y el FMLN. A pesar que el FMI está renuente a hacer un préstamo al gobierno del presidente Nayib Bukele, reconoce que el país está teniendo un crecimiento económico. Y aquí el presidente nos explica. El FMI acaba de publicar su evaluación técnica de El Salvador del año 2021. Y aunque obviamente no estamos de acuerdo en algunas cosas, como la adopción del Bitcoin, es interesante el análisis que hacen de nuestro país. Inician mencionando que la pandemia interrumpió 10 años de crecimiento económico en el mundo, pero que El Salvador se ha recuperado rápidamente. Avalan nuestras políticas económicas expansivas y por primera vez publican que la economía salvadoreña crecerá 10% este año, validando los datos publicados hace unos días por el Banco Central de Reserva de El Salvador. Reconocen los esfuerzos realizados por el gobierno para reducir la delincuencia y la tramitología, reducir los costos y diversificar la matriz energética, fomentar la diversificación económica y fortalecer la inclusión financiera. Reconocen la transparencia en el uso de los fondos COVID a pesar de la campaña constante de la oposición diciendo lo contrario. Y uno de los puntos más importantes, reconocen que el manejo de la pandemia por parte del gobierno ayudó a salvar muchísimas vidas, resaltando las medidas de detención temprana, contención del virus de manera oportuna y efectiva, el aumento de las camas UCI, vacunación exitosa, etc. Es más, incluso reconocen que El Salvador, uno de los países que se preveía tendría uno de los peores resultados por su densidad poblacional, ha tenido uno de los mejores manejos de la pandemia de toda América Latina. Ante esta publicación del Fondo Monetario Internacional, a la economista opositora de la UCA, Julia Evelyn Martínez, avala los datos del FMI y la buena labor del presidente. Hacer un balance entre las cosas positivas que menciona el Fondo Monetario Internacional es que El Salvador, el gobierno de El Salvador, ha hecho un excelente manejo de la pandemia, especialmente en el tema de vacunación. Y yo creo que ahí no podemos decir que no, porque el tema de vacunación ha sido excelente y lo hemos dicho en este programa. Claro, no lo vamos a discutir. No, y cómo, ya seríamos, ya seríamos ciegos si no hubiéramos esa cosa. Luego también habla de las que también han sido positivas, las series, digamos, de incentivos que ha dado tanto a las empresas como a las familias, subsidios que han permitido la recuperación del PIB al nivel, al menos del que tenía en el año 2019. Que yo creo que también eso, ya dijimos que ese crecimiento, que dicen que es del 9 o el 10%, sí, pero lo que nos va a llevar no es a un nivel estratosférico de crecimiento, sino que al menos nos va a colocar al mismo nivel del año 2019. Y eso es positivo, porque no muchos países del mundo, y de América Latina y el Caribe, van a lograr recuperar los niveles del 2019, y sobre todo ahora que amenaza la crisis económica mundial. Y la tercera cosa también que señala el Fondo Monetario Internacional es que se alegra, porque el clima de inseguridad del país está disminuyendo. Dice que lo ven a partir de la disminución en los niveles de delincuencia, en los niveles de asesinatos, ¿verdad?, que ha disminuido. Bitcoin 2022 nos tiene una noticia que dar. Estamos orgullosos de anunciar al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como orador en Bitcoin 2022. En Bitcoin 2021, Bukele anunció planes para hacer Bitcoin, moneda de curso legal en El Salvador, a través de video, y se unirá a lista de oradores para 2022 en persona. Nos vemos en Miami. Esta marca, que es de Suiza, le trajo al presidente este bonito detalle, y además dice, ojalá nos volvamos a encontrar. La encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, se va de El Salvador, y esto es lo que dice, Como dije en mi entrevista, mi ciclo en El Salvador ha terminado, para seguir mi cargo como subcomandante civil en el Comando Sur, con la nueva comandante general, Laura Richardson. De nuestra parte, valoramos la relación Estados Unidos-El Salvador. ¿Va a dejar a El Salvador? Sí, voy a salir a El Salvador, y justamente esta semana, porque tengo que regresar a mi cargo como en el Comando Sur. Ella ya está viajando hace un par de días a Colombia, esta semana a Brasil, y entonces necesito regresar y viajar con ella, porque tenemos responsabilidad para Sudamérica, a Caribe, y también Centroamérica. Ok, solo de. Y voy a salir a El Salvador, y dejar en cargo el número dos, que es bien conocido, Brendan O'Brien. Claro. Después que pasó eso, el primer de mayo, recibí una llamada de la Casa Blanca pidiendo si podía regresar de una forma temporaria a El Salvador, y ver qué estaba pasando, porque realmente fue una sorpresa que un gobierno elegido de una forma democráticamente, que está aprovechando de la democracia de llegar a la presidencia, y también la asamblea, que aprovechaban de la institucionalidad de este país para llegar a sus cargos, que después estaba diciendo tomar un camino no democrático, y querían ver si había la posibilidad, si había el interés del gobierno actual de volver y regresar a un camino. Ve qué bonito, querían un títere que hiciera lo que ellos querían que haga, que vuelva a la corrupción, a la que ha estado hundido El Salvador por tantos años, pero con el presidente toparon, porque él está claro en que va a sacar al país adelante y va a hacer lo que el pueblo le está diciendo que haga. Telenoticias 21 le preguntó qué opinaba de esto al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y esto es lo que él les respondió. Es que no es el gobierno de Estados Unidos lo que le dice, es lo encargada de negocio, y esa es una opinión personal de ella, y si es bueno o malo, no es ni bueno ni malo, es simplemente parte del trabajo de ella, a ella la mandaron aquí, la delegaron a hacer un trabajo, pues creo que ella lo dijo, no funcionó el trabajo que hizo, y entonces ellos mismos toman la decisión de regresarla al puesto donde estaba antes, en el Comando Sur. Aquí hay que verlo de una manera más integral, nosotros siempre hemos dicho, nosotros tenemos una excelente relación con el pueblo estadounidense, obviamente siempre hemos estado, venimos de tener un trabajo en conjunto con ellos, obviamente a ella la mandaron para arreglar supuestamente una situación que estaba sucediendo acá, por obvias razones pues la enviada no logró concretar el trabajo al cual le habían encomendado, de acuerdo al punto de vista de ellos, pues ahora ellos toman la decisión de volverla a llevar, al Comando Sur, es una lástima pues, yo a ella le tengo mucho respeto, pero bueno, no funcionó lo que ella vino a hacer acá al país, obviamente las cosas habían cambiado, no es el mismo país que ella dejó antes, nosotros seguimos dispuestos a trabajar de la mano con el gobierno de Estados Unidos, creemos que a partir de este movimiento que ellos hacen, y tenemos mucha confianza en eso, las cosas van a mejorar. Miren esta noticia de diario 24 horas, Estados Unidos aparece por primera vez en la lista de las democracias en retroceso, la cual está relacionada con la baja de los indicadores del país en materia de libertades cívicas y de controles al gobierno, miren qué bonito cuánto hablan de democracia y ellos miren lo que están diciendo que van para atrás. Yo no puedo con la hipocresía del partido Arena, miren lo que dicen, más de 3 millones de salvadoreños viven en Estados Unidos, esto no le importa a los CIA porque sus prioridades son atacar y desprestigiar a la oposición, proteger cabecillas de pandillas de la extradición, ocultar y proteger la corrupción de sus propios diputados. Las ONG fachadas que se han estado lucrando con el dinero del gobierno, pues van a tener que devolverlo robado, creo yo, porque miren lo que dice la Fiscalía General de la República. Este día se ejecutan simultáneamente allanamientos en 8 diferentes locales de 7 ONG que están siendo investigadas por peculado, negociaciones ilícitas, malversación y actos arbitrarios. La Unidad Especializada de Delitos de Corrupción de la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional Civil, está realizando una serie de registros con prevención de allanamiento en un total de 8 inmuebles ubicados en diferentes puntos del país. Estos se encuentran localizados en los departamentos de San Salvador, de Santa Ana y de La Libertad. Ahora bien, ¿de qué tipo de inmuebles están sujetos a allanamiento? Específicamente, aquellos vinculados a organizaciones no gubernamentales y otras objeciones sin fines de lucro. Pero, ¿qué aspecto en común podemos encontrar en cada una de ellas? Todas estas organizaciones han realizado solicitudes de fondos públicos, si dan detalles de las inversiones realizadas con las mismas, se han hecho una serie de solicitudes presentadas a través de conductos no oficiales, existen convenios de cooperación, pero éstas mantienen objetivos imprecisos, genéricos y hasta ciertos puntos repetitivos. Además de eso, se trata de convenios que han sido recurrentes con diferentes carteras de Estado, algunos de los miembros podrían llegar a ser incluso empleados de la Asamblea Legislativa, y finalmente los estados financieros y balances fueron presentados de manera tardía al Ministerio de Gobernación a registro correspondiente de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Esto como resultado de una investigación de expediente que fuese aperturado en el mes de agosto del presente año, como resultado de un aviso que fuese remitido procedente de la Asamblea Legislativa, en el cual se le está dando seguimiento a una serie de anormalidades que pudieron haber surgido en el proceso de adjudicación, ejecución y seguimiento de fondos procedentes del Estado de Salvador. En total estamos hablando de 32 convenios, no específicamente una cartera de Estado, son 32 en total que suscribieron con diferentes ministerios y diferentes secretarías de Estado. El propósito de la diligencia va encaminado justamente en la investigación, en recolectar soporte documental, ya sea este de manera física o de manera digital, y de esa forma pues lograr el esclarecimiento de los hechos, a efecto de poder establecer la existencia de determinado tipo penal, y la participación de las personas que puedan resultar vinculadas a dicho hecho. Y así nos lo hacía saber la ONG de Lorena Peña, que se recetó más de medio millón de dólares. Nuestras instalaciones han sido allanadas por Fiscalía General de la República, por la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción. Y miren, Lorena Peña andaba nerviosa tanto que hasta se fue mil años al futuro. Ya su gobierno auditó en 2020 a las Mélidas, es acoso, es persecución. Y que no nos extrañe que esta señora seguramente ya está así, miren, en el aeropuerto, o hasta salió ya huyendo porque sabe que se le viene buena. Opinión del diputado Edgardo Mulato. Lavando 2 millones 130 mil dólares aprobado por su expresidenta de la Comisión de Hacienda, Lorena Peña. Opinión de la diputada Alexia Rivas. 518 mil 890 dólares fue el monto que Lorena Peña auto asignó a su ONG, mientras era presidenta de la Comisión de Hacienda de la Asamblea. Por eso su nerviosismo, al no poder justificar para qué utilizaron ese dinero. Esto que dice el diputado Cristian Guevara se me hace increíble. Se le acabaron los permisos a Margarita Escobar. No viene, pero siempre cobra el sueldo. Dios mío, pero si tiene esa mujer como 6 meses que se desapareció de la asamblea, y 6 meses le han estado pagando por no hacer nada y andarse escondiendo. Tanto que habló de transparencia. El Salvador quiere que venga y de la cara. No, que no solo de la cara, metan la presa o que devuelva todo ese dinero. ¿Cómo le van a estar pagando 6 meses sin hacer nada? ¿Qué tal si alguno de nosotros, los salvadoreños día a pie, faltamos un día al trabajo? Pues nos echan. Pero oye, miren qué bonito, vagando, escondida y recibiendo sueldo. No, eso sí da cólera. La verdad que pasa esto todavía en El Salvador. A ver si se ponen las pilas los diputados. Bueno, hasta acá las noticias de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, déjenme un me gusta. Comenten usted qué piensa. Compartan. Y nos vemos en un próximo video, si Dios así me lo permite. ¡Salud!